¿Qué es lo que se llama? Ah, ¿qué lloro de tu boludo? ¿Quién es así? ¿Qué lloro de tu boludo? No, mirá ese boludo Empezá, boludo, dejá de comer carne Empezá a tomar servita CBC Porque la otra es fuerte A mí me da su idea Hace mucho tiempo Fue un ejemplo para mí Ah, bueno, la llorba no lo lloró el imperio Ese era ancho Ay, ¿qué fue allá? No, no, algo que vería A un nuevo salvaje Un brazo indio salvaje ¿Quién? ¿Qué querés? ¿Que me putea todo el mundo, boludo? Que me llevo a todo el mundo No me llevé a nadie, me putea Imaginate si me llevo a alguien Yo no puedo ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! Él jugó con mi hermano, con Andrés. Claro, con Andrés. Jugaron juntos. ¿Qué jugabas de segunda? ¿De qué jugabas? ¿De qué jugabas? De primera línea jugabas. No, de segunda línea. Él fue culpable que lo trajo a Coco. ¿Te acordás, tuta, o no? Sí, es verdad. Y no se fue más. Y no se va más. Un saldo. Párate, párate. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba! Arriba! ¡Una, chico! ¡Bien, Nureno! ¡Bien, Nureno! ¡Bien, Nureno! ¡Bien, Joaquín! ¡Bien, Sonder! ¡Bien, Sonder! ¡Bien, Nureno! Para mí, no lo entiendo. ¡Bien, Nureno! ¡Bien, Nureno! ¡Bien, Nureno! ¡Vamos, Beto! ¡Vamos! ¡Vamos, Beto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! 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 No había pasado, no había pasado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 Gracias. Tenemos muy parecidos los errores, digamos. Dejate de ver. Luego vamos a hacer todo un daño acá o que ellos nos roban allá. ¡Atacario! 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 ¡Sigo, sigo! ¡Atacario! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Mucho, sigo! ¡Mucho, sigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, bordo! ¡Cantial,AAp! Gracias. Gracias. Tiene mezcla boludo de las dos, el paquete, te cague boludo, el paquete nomás. Nacho. Sí. No, tomó un porrón. Aparte no sabía que vos estabas acá, ya, ya, te ibas a quedar. Si nosotros lo traíamos con la heladurita, veníamos. Yo si ahora tengo ahí el figurado, yo puedo un figurado. Acá. Acá arriba. Qué hermoso espacio, le meten nueve, ¿no? ¿Eh? Sí. Estrada. Sí. Ese chico está dentro del... Arriba, arriba, arriba. Mirá, mirá, mirá. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Mirá enfrente, eh. Arriba, arriba. ¡Bien! Arriba de vuelta. Arriba. ¡Bien! ¡Vai! 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 Lo veste, no, no. No, ¡I lo viseo! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arriba. 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 Trae el apellito Arma el like desde allí, Botano Dale ahora Tienes tiempo por el like Solo Tienes tiempo por el like Arma el like Arma el like Arma el like Arma el like ¡Arriba! ¡Felicida! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está bien! ¡Limpiá, limpia, limpia! ¡Anda arriba! ¡Eso, taro! ¡Eso, taro! ¡A la arriba! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Vamos! ¡Confirmenos! ¡Confirmenos la salida! Mauricio, ¿no? ¿Eh? ¡Confirma la salida! Están chupando gente. O sea, marcamos bien, pero no cortábamos la situación de la pelota. Siempre estábamos bien ahí, pero hay un momento que es ojo. En todo momento, ellos nos propusieron más jugadores que nosotros los defensores, en virtud de ellos. Y cada vez que se meten adentro de la defensa, por lo menos tienen un pase, y te meten un 20 metros más, y en la defensa, con precisión, es muy complicado. Lo que sí tenemos que tener es más pelotas. El mismo problema que tenemos con Rosario. O sea, tenemos una muy buena defensa y necesitamos tener más pelotas. ¿A Héctor es igual antes que de mí? No, Héctor es medicamento. No. Yo no sé, esta vez que va a regalar la cancha. ¿Qué? A Héctor no va a regalar la cancha. No, no. ¿Quiere? ¿Cuatro? ¡Mauri Linda! ¡Mauricio! No, ya no me encargo más de eso. Tenemos al bombero loco. ¡Mauri Linda! 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 Cifriina sin unfamiliar. ¡Al agua! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Pelota! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Limpio, limpio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos, buenos! ¿Eh? ¡Buenos, buenos! ¡Se cayó para adelante! ¿Y quién? ¡Se escorba! ¡Agua, agua, agua! ¡Cuándo iba a patear! ¡Guatín! ¡Control de pelota! ¡Control! ¡Sí! ¡Control! Igual, después, lo mismo le hacía. ¡Dale, Luka, recuperarse! ¡Dale, dale! ¿El Leymann no puede jugar? ¿No? No lo es mucho. ¿No sé, pero el Leymann puede marcarle al árbitro que se... Sí, sí. Yo sé que le dijo el árbitro. Pero no sé que el árbitro le dijo. A mí marcaba únicamente... ¡Dale! ¡Dale, tú tienes que impulsar para allá! No sé que hay una cosa dice. Va a ser Leymann. Sí. Gracias. 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 Recuerde. Inteligencia. Disciplina, Mau. Disciplina. Controlale el crowd. Tranquilo. Atiento, Tommy. Vamos, Juliano, Mauro y vamos. Vamos, Juliano. ¡Vamos, Juliano! ¡Vale! 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 Ahora, Juli, ahora! ¡Vale! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Difranción Córdoba! ¡Bien, bien! ¡Levanten los brazos! Gracias. ¿Tienes el tiempo? Sí, 37. ¿Está tracho? La gente hace voto y vos salgas foto ahora de la gente de la tribuna. Arriba de los bautos, ¿te acordás? La varija armada en los baúles él tenía. ¿Te acordás? La varija en golpe. ¡Vamos a café! ¡Cállate! Nos recorrimos todos. Ahora no sé si se recorren todos. Tengo tiempo que sí, se harán las cosas que hay. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Muchas! 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 y gracias a eso un saludo ¡Joni! ¡Joni! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Palo, Mauricio! ¡Palo, Mauricio! ¡Palo, Mauricio! ¡Palo, Mauricio! ¡Palo, Mauricio! ¡Sanquilo, buscarla! ¡Dale, Mauri, dale! ¡Dale, Toto! ¡Dale, Cule! ¡Dale, Cule! ¡Dale, Cule! ¡Lorizo! ¡No, Lorizo! ¡Lorizo, vení! ¡El colo de atrás! ¡Dale, Llorizo! ¡Dale, el colo, Lorizo! ¿Jugúenlo, Toto? Estaba jugando en el Chile. Un poquito más adelante, Colo. Un poquito más adelante, Taro. ¡Dale, Cule! ¡Dale, Cule! ¡Eh! ¡Eh! ¡Miren, Llorman! ¡El Llorman, árbitro! ¡Ábbitro, Llorman! ¡Buena, Cule, buena! ¡Buena, Juan! ¡Pedro, dale, Mateo! ¡Secunda! ¡Aro! ¡Cuidado, Juan! ¡Adete! ¡Atento! ¡Córdova! ¡Bien, el McCraud! ¡Bien, Córdoba! ¡Arma la línea! ¡Arma la defensa! ¡Ya todos menos uno! ¡Menos uno! ¡Ya todos menos uno! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo Boris! ¡Una más! ¡Estamos bien! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos! nos hicimos un juzgado Colo Arriba Venisse Colo ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení que ven! ¡Vení, ven! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a entrar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gastón! 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 ¡Pago esto a Santa Fe! Más que nunca ahora, eh. Más que nunca, Nelly. Ayudad en el fútbol, eh. Ayudamos, colo. Vamos, adentro. Dale, Lich, dale, colo. Dale, tonto, dale. Lorenzo. Viene la zapado, Lorenzo, la zapado. Por favor, por favor, por favor. ¡Bien, bueno, bueno, bueno! ¡Felipe! ¡Anda de 10! ¡Anda de 10! ¡Felipe! ¡El Temporario Tonga! ¡Felipe 10! ¡No! ¡En defensa! ¡En defensa! ¡Sí, ya sé! ¡Va de 10 en defensa! ¡No! 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 ¡ No, no, no está feto, armen el line, Lázaro, armen el line que van a llevar. Lázaro, armen el line, Lázaro, armen el line que van a llevar. Lázaro, armen el line. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Afuera! ¡Con el corso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Cosa! ¡Bueno! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Tomi, Tomi, Tomi! ¡Juaní! ¡Vuelve Boris de la marisa que das vos! ¡Vení, vení! ¡Von solo de atrás! ¡Ah! ¡Auricio! ¡Confirmemos! ¡Dale! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos también! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nacho! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira el frente! ¡Mira el frente! ¡Mira el frente! ¡Mira el frente! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Dale, Papu! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Sacalo! 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 ¡Sacalo, Tami! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Ah, eh, también! ¡Sacalo! ¡Lasi! ¡Papé! ¡Ah, eh, también! ¡Voy! ¡Está丑lan! ¡Hay tantas maras! ¡Ahora eh! ¡Mico Valentín! ¡Mico Valentín! ¡Daro! ¡Mico Valentín! ¡Juan! ¡Juancito dale que tiene pierna! ¡Mico Valentín! ¡Juancito! ¡Ven, Cameron! ¡Juancito,geláulco! ¡Juan! ¡Juancito! ¡Bien! 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 Dale, dale, dale. Dale, Nico, Valentín. Lo empujen a la vaca. Empujenlo. Dale, chémole. Empujenlo, chémole. ¡Empújalo, Valentín! ¡Pero uno, pero uno! ¡Pero uno, pero uno!